Bienvenido o bienvenida a tu academia virtual, el lugar ideal para aprender matemáticas. Hoy vamos a demostrar la derivada de la función exponencial e elevado a x y para ello vamos a utilizar la derivación logarítmica. Si tenemos y igual a e elevado a x, primero tomamos logaritmos y logaritmos neperianos. El logaritmo neperiano de y será entonces igual al logaritmo neperiano de e elevado a x. Ahora bien, el logaritmo neperiano de e elevado a x es x, con lo cual el logaritmo neperiano de y tendría que ser igual a x. Si no entiendes este paso, vamos a verlo, te lo explicamos. Si lo entiendes puedes saltar unos minutos. A ver, el logaritmo de 10 es 1, en base 10. El logaritmo de 10 elevado a x sería x por el logaritmo de 10. Como el logaritmo de 10 es 1, sería x por 1, es decir, x. Ahora, si en vez de logaritmos en base 10 tomamos logaritmos neperianos, el logaritmo neperiano de e, puesto que es la base de e, o sea, esto es como si fuese logaritmo en base e de e, sería 1. Por lo tanto, el logaritmo neperiano de e elevado a x, sería lo mismo que x multiplicado por el logaritmo neperiano de e. Y eso no es ni más ni menos que x, porque el logaritmo neperiano en base e de e será 1, igual que el logaritmo en base 2 de 2 también sería 1. O el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Así que ya tenemos claro que el logaritmo neperiano de e será igual al logaritmo neperiano de e elevado a x, es decir, x. Ahora vamos a derivar. Al derivar el logaritmo neperiano de y, nos da y', es decir, la derivada de y partido por y. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo neperiano de x sería 1 partido por x. En realidad tendría que ser por la derivada de x, pero la derivada de x es 1. Ahora bien, en el caso de que nosotros estamos derivando el logaritmo neperiano de y, tendremos que hacer la derivada de y, y' partido por y. Y esto será igual a 1. Borremos lo que hemos hecho aquí, para no liarnos. Ahora, si nosotros queremos hallar la derivada, lo que tenemos que buscar es precisamente y', ¿no? Y' es la derivada, que ya sabemos que es elevado a x, pero estamos demostrando eso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, esta y que está dividiendo, la pasamos multiplicando. O multiplicamos ambos miembros por la y. Y entonces nos queda que y cuadrado es igual a y. Por lo tanto, la derivada que estamos buscando, casualmente, esta derivada que estamos buscando, casualmente, nos da y. Pero como y es e elevado a x, quiere decir que y' es igual a e elevado a x. Con lo cual hemos demostrado que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. y eso después hay en la ropa, REPRESAC.